Bueno, pues hola a todos y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos un día más a Vida Silvestre y bienvenidos un día más aquí con los pajaritos, con los gilgaritos, ¿vale? Hoy os grabo un vídeo, bueno, primero de todo espero que os gustara el vídeo del sábado, si no me equivoco ya que creía conveniente hacer ese vídeo porque lo veía muy interesante y bueno, a lo largo de esta semana no sé exactamente el día porque aún tengo que editar y todo eso pero habrá el del silvestrismo, ¿vale? que está pasando y eso, para informar un poquito a la gente según también el tema de las anillas y todo eso, ¿no? las capturas, etc. Bueno, en el vídeo que os traigo hoy básicamente trata de dos cosas Una de ellas es alguna novedad que tengo en el aviario, ¿vale? No sé si visteis pero ya puse el carro, ¿vale? aquí abajo No me acuerdo si lo enseñé o no, pero bueno, ahí lo tenéis Novedad que profundizaré más en el siguiente vídeo Como podéis ver, estos gilgueros tienen la plancha opaca puesta ¿Por qué? Porque la hembra, que está aquí, donde la veis Tenía el hígado, vamos, a punto de estallar, ¿vale? Y preguntaréis por qué Pues yo también me lo pregunto Pero la única deducción que le puedo hacer Es que ya sabéis vosotros que ahora mismo esta hembra tiene alpiste, que lo tenéis aquí Y aquí le puse ayer o anteayer el pienso con un poco de alpiste, ¿vale? Y a este le he hecho lo mismo, porque está más o menos igual que ella, ¿vale? Lo que los he separado pues para que no se molestaran y todo eso Ya trataré un poquito más en profundidad el porqué Pero el porqué principalmente no es la comida Porque la comida no es nada fuerte, no es nada grasida para el hígado, ¿vale? Pero bueno, los cocidios que sepáis que también atacan al hígado Entonces creí conveniente ponerlos en tratamiento Ahora mismo están en descanso Llevaba siete días la pájara... Bueno, en realidad todos Porque prefería curarme en salud y tratarlos a todos Para no tratar primero a esta, por ejemplo, y a este Y luego decir, ostras, pues estos dos también Y este de aquí también Y la canaria también Pues entonces lo he hecho así ¿Vale? Y de momento me está dando muy buenos resultados Porque cuando cogí la pájara esta Tenía, lo que os dije, tenía el hígado súper inflamado Estaba con la cabeza bajo la ala Y demás ¿Qué ha pasado al separar a la hembra del macho? Porque acordaros, quien me siga en los vídeos Mira, este se quiere bañar Ahora le pondré una bañera Quien me siga en los vídeos Sabrá que este macho Le renegaba a esta hembra Entonces lo que hice fue poner La rejilla Para que se vieran Pero para que no se molestaran Y que el macho fuera conociendo a la hembra Y ahora lo que pasa Que desde que he puesto la opaca Tanto la hembra como el macho Se ponen Allí debajo Que queda como Como un huequecito Que se pueden ver Pero súper pequeño Y se pasan casi todo el día ahí buscándose O sea que No sé si será porque se echan de menos O por manía Pero bueno Ya os digo que este se quiere bañar ¿Qué pasa macho? ¿Te quieres echar un baño? Míralo Me da el tío Nada Yo digo con los días que hace últimamente Que no sabe si va a hacer bueno Si va a hacer calor O si va a hacer frío Pues ya no les estaba poniendo las bañeras Pero bueno Esa era la La primera cosa que os quería decir La segunda cosa Es que os voy a enseñar Más o menos Lo que tenéis que tener En En vuestro aviario ¿Vale? Tema de productos Súper importante ¿Vale? Porque ya os digo Que no vale tener Por ejemplo Una pareja como esta Hembra y macho Y que un día Como a mí me ha pasado Con la hembra de aquí arriba Pues la La cojáis Porque la veis Apagada La veis rara La veis diferente Y le veáis Por ejemplo Como yo le vi El hígado Pues ya os digo A punto de explotarle ¿Qué hice? Yo medicarla Pero si estamos en una casa O en un aviario O lo que sea Con prácticamente Cero productos Para tratar algo Aunque sean genéricos Pero para tratar Algún tipo de enfermedad Lo que vamos a hacer Es que ese pájaro Muera Porque si decimos No, a mí cuando se me ponga enfermo Pues me voy a A comprar el producto Pero si ese día es sábado O O el sábado no abre O si es domingo O si es puente Porque Os lo digo de verdad Que a mí me ha pasado Que Que me han pasado cosas Justo los días Que son puente ¿Vale? La ley de Murphy Nunca falla El tío este No se cansa El hombre este ¿Vale? Así que Ahora os voy a enseñar Lo que yo tengo ¿Vale? Y así os hacéis una idea ¿Vale? Dadme un segundito Hago un corte Y ahora lo vemos Bueno Pues ya estamos aquí de nuevo Estamos dentro de la casa ¿Vale? No os penséis Que les doy Whisky Porque No es así No les doy whisky ¿Vale? Lo que pasa que He tenido que Compartirlo un poquito Con las cosas Que tengo en la casa Porque si no No lo tengo ordenado Y no es plan De tenerlo todo por medio ¿Qué os cuento? Vale Bueno Aquí como veis Tengo Tengo el pienso ¿Vale? Aquí tengo más Para cuando se me acabe Aquí tenía el piste Pero Pero se me acabó ayer Precisamente Aquí tengo más semillas Un poquito de mezcla Aquí tengo los Bueno Los porta Para poner El brócoli O para poner Pepino Y todo esto Para que esté más recogido Súper importante Bicox Bicox No es de amplio espectro Solo trata Prácticamente Cocidios La cocidiosis ¿Vale? Aquí tenemos El producto Que ahora os hablaré Que es el que os dije En un vídeo Y no os he hablado Más de él Porque lo estaba probando Aquí tenemos Pulmosan Desparasitador Externo ¿Vale? Bueno Este cacharro Para hacer las mezclas De los medicamentos Aquí tenemos El encelador Que usaré La temporada Esta que entra Junto Con esto ¿Vale? Ortiga Más Maca Es pura vitamina E ¿Vale? Pero es natural ¿Vale? Tema encelador Tema recuperador O choque vitamínico Como lo queráis llamar ¿Vale? ¿Qué pasa? Este choque vitamínico A ver si lo enfoco Si lo veis Tiene vitamina A D3 E B1 B2 B6 B12 O sea Tiene un montón De vitaminas Y la También importante Es la K ¿Vale? Aquí tenemos Este producto Que es un Desparasitador Externo Como supongo Si hay suscriptores Antiguos Sabréis de que hablo El Men for Sun Este producto No lo utilizo Para el pájaro Sino para cuando Limpio la La jaula Lo echo En las esquinas ¿Vale? Por si hubiera Algún piojillo O lo que sea Pues para eliminarlo Aquí tenemos Protector hepático ¿Vale? Dax Protector hepático Para el hígado Aquí tenemos Dax Perform Que bueno Os dejo aquí un poquito Lo que hace Para no extenderme mucho Le dais a la pausa Y así lo veis ¿Vale? Pero yo esto Generalmente Lo mezclo con El grit ¿Vale? Y aquí tenemos Otro encelador ¿Vale? Ortimax ¿Vale? Concretamente Este Este producto Y este producto Y este producto Estos tres productos Encelador El hepático Y este otro Que sirve para Es para Varias cosas Los tres Son de canariz ¿Vale? Por si queréis Si os interesa Pues los encontraréis ahí Este Es encelador Me han dicho Que funciona muy bien No sé si lo Alternaré Junto con este Pero este Lo pongo seguro ¿Vale? Y eso es lo que tengo Ah bueno Esperaos Este ¿Vale? El producto Productos volátiles Se llama ¿Vale? En el siguiente vídeo Cuando sea Os dejaré el enlace El enlace De este producto A ver un segundo Ahí estamos de vuelta Este es el producto Producto Per Volatili ¿Qué hace este producto? Este producto Es de Amplio espectro ¿Vale? Llevo Aproximadamente Semana y media O quizá un poco más Probándolo ¿Vale? Con Este pajarito ¿Vale? Esta pajarita Y el que tengamos Aquí abajo Que se ha escondido De la cámara ¿Vale? Y con los de fuera También Me está yendo Genial La verdad que estoy Súper contento Cuando acabe el tratamiento Que son siete días Tres de descanso Y siete días más Porque acordaros Que los cocidios Tardan un poquito En aparecer Por eso Repetimos el tratamiento Siete días más Cuando acabe este Que estos de aquí adentro Acaban ya en tres días Si no me equivoco Lo tengo apuntado en el calendario Les pondremos El choque vitamínico ¿Vale? Para un poco Recuperarlos También este choque vitamínico Es de amplio espectro ¿Vale? Como podéis ver Pero bueno Aquí tenemos El producto Pervolatili Es italiano Funciona muy bien ¿Vale? Es de amplio espectro Hepático Resfriados Diarreas Cocidios Salmonelosis Ya me diréis vosotros Supongo que Uy de amplio espectro No sé qué Me está funcionando Súper bien Vale doce euros En internet ¿Vale? No estoy haciendo Ninguna propaganda Porque yo lo compré A un hombre Que lo distribuyo Por aquí Y no sé ni cómo se llama O sea que Y por internet Si ponéis Producto Así tal como sale Pervolatili Os saldrá ¿Vale? Lo he encontrado Por doce euros Más el envío Muy importante Y ahora solo En el siguiente vídeo Os enseñaré Porque si no Se me está haciendo muy largo Las siguientes Novedades Así Para la diario ¿Vale? Son Un poquito Interesantes Bueno Aquí os dejo un avance A ver si podéis saber Lo que es Yo creo que sí ¿No? Bueno Bueno pues ya me he cambiado De sitio Y aquí me despido Familia Espero que os haya servido El vídeo Ah ah Una cosa más Que se me olvidaba Muy 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 Súper muy importante Porque mucha gente Mucha gente No lo sabe Cuando mediquemos A un pájaro Por favor Saquemos el grit ¿Vale? El grit son las piedrecitas ¿Por qué? ¿Por qué saquemos? ¿Por qué tenemos que sacar el grit? El grit se debe de sacar Porque lleva Piedras de carbón activo Y el carbón activo Lo que hace Es eliminar Eliminar Las partículas Del estómago del pájaro ¿Vale? O ayuda a eliminarlas ¿Vale? También se usa Para los filtros De las osmosis Limpia el agua Entonces lo que queremos Es que el producto Haga el máximo De efecto posible Y lo último Que queremos ¿Qué pasa chaval? Mira como come Pues eso Y lo último Que queremos Es que No haga efecto Así que eso Es muy importante Bueno Pues aquí os dejo el vídeo Espero que os haya gustado En el siguiente Veréis Lo que os estaba hablando Pero mirad Quien se haya quedado Hasta el final Sabrá por qué Aquí está Aquí está Ahí solo un poco Lo hemos visto Bueno Os dejo Que ya voy por 13 minutos Y esto es muy largo Así que Un saludo Suscribiros al canal Si no lo estáis Darle un pulgar arriba Comentad el vídeo Por favor Que os ha parecido Y nos vemos En el próximo vídeo Y'all